Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. El Circo Rumano de Pucalpa. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido a Pucalpa. Gracias, Wilder. Agradezco a todo Pucalpa porque de verdad se ha portado muy bien. Nos ha agradecido muy bien. Los agradecemos por el buen cariño, por el buen trato que nos ha dado. También les digo que vayan al circo este viernes 27, que va a ser el grande bus. Yo mañana también a las 5 de la tarde voy a estar en el mall firmando autógrafos y tomándome fotos. El debut va a ser en el Coliseo Cerrado de Manantay. El 27, viernes 27, va a ser el gran debut del circo. A toda la gente de Manantay que vaya al Coliseo Cerrado. Ahí los vamos a estar esperando a las 7 de la noche que va a ser el gran debut del circo. Josué, ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo está el tiempo? Sabemos que estás en Pensión Soto, estás filmando para otras obras más. También, bueno, en el canal desde Lima, ¿no? Para todo el Perú. Sí, he dejado a un lado mi carrera de actuación, mi carrera escénica para poder venir acá a Pucalpa y traerle un espectáculo bonito, un espectáculo hermoso a toda mi linda gente de Pucalpa. Haciendo un paréntesis, ¿estabas en Somos Néctar también? Sí, he estado en Somos Néctar, estoy en Garrita, he estado en Amigos y Rivales, también estoy ahorita en Pensión Soto. Y este 12 de octubre se va a estrenar una nueva película que todavía no se puede decir, pero va a ser una película muy buena. Muy bien, Josué, integrante del circo rumano. Estás con toda la familia, ¿verdad? Sí, estoy con toda mi familia. Estoy con mi papá, mi mamá y mis hermanos. ¿Cómo es el show? El show va a ver trapecistas nacionales como internacionales, acróbatas, va a ver los payasitos, payasitos directamente desde Chile y de México, van a estar los payasos Peter King y Loquillo, Loquillo de México y Peter King de Chile, los payasos muy buenos, van a ver pulsadas, mástil, va a ver las bailarinas que nos van a estar acompañando. Baby, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿tu nombre es? Sasha. Sasha. ¿Cuántos años tienes, Sasha? Cinco. Cinco. ¿Y qué haces en el espectáculo? Payaso. Payasito. Muy bien. ¿Te gusta? Sí. Cinco añitos tiene este pequeño y está con nosotros aquí en Gaceta Ucayalida Televisión como payasito en el circo rumano. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? ¿Contento? Sí. ¿Hace calor o hace frío aquí en Bucalpa? Más o menos. Más o menos. ¿Te gusta el calor o el frío? ¿Cuál te gusta más? Los dos. Los dos, calor y frío. ¿Ya? Muy bien. A ver, invita. Que vengan los niños. ¡Venga, vengan! Al Coliseo Cerrado de Manantay. Sí. ¿Ya? Manantay. A ver, de nuevo, de nuevo. De Manantay. Te vengan los niños de Cucualpa. Muy bien. Un chiste. Un chiste. ¿Cómo? Claro. ¿Tú sabes por qué el mar es azul? No. Porque los peces hacen blu, blu, blu. Ah, blu, 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 blu. Ah, muy bien. Mezclado con el idioma, ¿no? Sí. ¡Oh, felicitaciones, Sasha! Entonces, eres payasito. Sí. ¿Sí? En el circo rumano. Correcto. Muy bien, gracias. Bienvenido nuevamente a Pucalpa y a Manantay. Qué gusto de compartir Gaceto Cayalina Televisión con la mamá de los dos niños que están haciendo ya su trabajo circense. Marianela, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí en la linda tierra de Pucalpa. Y contarles, ¿no? Poder, gracias a tu programa, poder difundir el show que trae Yo Soy y Sasha. Dime, ¿este espectáculo está organizado por peruanos y rumanos? Sí, así es. Peruanos, rumanos, venezolanos, ecotorianos. Somos una mezcla de un elenco artístico que nos venimos preparando ya desde el mes de julio para poder visitar todo el Perú, conocer la maravilla, ¿no? Que es tan lindo Perú. Nos hemos quedado sorprendidos cuando viajamos de Huánuco para acá. Los paisajes, el velo de novia, la cueva de las pavas. Están sitios tan bellos, ¿no? Y es increíble ver a veces como peruanos quieren salir de su país teniendo tanta belleza. Marianela, cuéntanos cómo es el espectáculo este debut del 27. Bueno, te cuento, tenemos una mezcla de la carrera de Yo Soy y Sasha, que son actores nacionales, pertenecen a América Televisión y a los canales nacionales. Bueno, y cine nacional también, está en Somos Néctar, estuvieron en Mistres María, Mi Amor Volchimán, Amigos y Rivales. Actualmente están en Pensión Soto, que se difunde en Canal 2, Latina, los domingos a las 7 de la noche. Y hemos mezclado un poco el talento que ellos tienen como actores y el talento neto, porque son nacidos en el circo, son la sexta generación de circo. Entonces aprovechamos ese talento que ellos tienen y poder brindarles un espectáculo a uno, solamente por cinco días, a partir del viernes 27, 7 de la noche. Sábado, domingo, dos funciones, 5 y 7, y lunes y martes, única función, 8 de la noche. Precios muy cómodos, hemos pensado en la familia peruana, ya que yo soy mamá de tres niños, entonces sé lo que es hacer una salida familiar. Por lo tanto, hemos pensado en todo, nos hemos preparado bien, le estamos trayendo artistas a uno, para un sano entretenimiento en familia. Muy bien, los niños hacen su trabajo y usted también. Sí, yo soy acróbata, soy artista de escuela de circo, soy ex gimnasta, soy casado, un peruano que es de la sexta generación del arte circense. Y toda esa mezcla la estamos sacando a flote para que ustedes puedan disfrutar dos zonas de sano entretenimiento. Muchas gracias por el cariño y el recibimiento que nos han dado y los esperamos justamente para eso, compartir un sano entretenimiento en el Coliseo Cerrado de Malantay, a partir del viernes 27. Gracias por ver el video.